Playa Colomitos es el destino perfecto para los amantes del ecoturismo. Puedes llegar a esta playa a través de una lancha desde Boca de Tomatlán o haciendo una caminata de 40 minutos a través de la selva. Es el lugar idóneo para nadar, hacer snorkel, kayak o simplemente disfrutar de la naturaleza.